La víctima fue identificada como Christian Cruz Zamora de 26 años. Él conducía un vehículo liviano tipo Toyota Placa 47-1004 durante la noche de este viernes, cuando impactó de forma violenta un árbol. El fuerte golpe provocó que el joven quedara prensado durante varios minutos, con graves heridas, así como la pérdida de la conciencia. Para poder liberarlo fue necesario utilizar equipo hidráulico por parte de bomberos. Atendimos un accidente de tránsito, un vehículo automóvil, el cual se sale la vía y colisiona con un árbol, quedando una persona atrapada dentro del mismo. Fuimos despachados por la oficina de comunicaciones de bomberos. Al llegar al lugar nos abocamos a iniciar la extracción del paciente, ya que se encontraba inconsciente y bastante delicado. Las razones del choque aún no están claras, pero al parecer el exceso de velocidad pudo haber mediado en este accidente. Bueno, en este momento acaba de ocurrir lamentablemente un percance bastante grande, donde un vehículo aparentemente perdió el control y colisionó contra un árbol. El vehículo prácticamente quedó partido en dos. El paciente, de momento no tenemos todavía el nombre del paciente, está siendo trasladado por la Cruz Roja Costarricense y vamos a aprovechar para hacerle un llamado a la gente, porque lamentablemente estamos muy preocupados porque está yendo mucho accidente de tránsito. Una vez estabilizado el herido, fue llevado hasta el hospital Tony Faso de Limón, en una condición muy crítica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!